Bienvenidos amigos del canal, bueno vamos con las audiencias y es que tercera opción de la noche para pesadilla en el paraíso y aquí no está Masterchef, ni estamos hablando de que, bueno es que en la 1 han emitido Masterchef que digamos que los está petando en televisión española, simplemente una película, el justiciero que ha conseguido el 14,8% impone su ley en Prime Time para ser la película de la semana más vista del curso en la 1, 14,8% en televisión española, ojito que ya de por sí es complicado, una película de acción en la 1 que normalmente la 1 se ve muy poca y no sé cómo la gente se ha enterado que iban a emitir esa película y que se apuntasen tantos al carro pero bueno, me parece bien evidentemente, al final esto es democracia y que cada uno vea lo que le crea conveniente bueno, para ser exacto, el largometraje reunió de media un 14,8% de cuota y 2.002.000 televidentes firmando así el mejor promedio de la noche beneficiado por su corta duración empezó a las 10.05 y terminó a las 11.42 de la noche claro, los anuncios que suelen poner son estos de televisión española y no suele haber muchos cortes ni muy largos, ¿no? con lo cual se agradece a la hora de ver una película en televisión española con respecto al resto de cadenas que no sean plataformas digitales, ¿no? y dejando a su inmediato perseguidor Secretos de Familia con su cuota menos potente hasta la fecha 14,2 en el triste competencia la victoria fue para el justiciero por más de 3 puntos de diferencia es decir, en el horario en el que coincidieron de 10.05 a 11.42 ahí le sacó hasta 3 puntos de diferencia a Secretos de Familia con lo cual la película, pues bueno, al final parece que gustó, ¿no? además el justiciero se convirtió en la película de la semana más vista de la temporada en la 1 así como la mejor cuota empatada con otra cinta de acción de Equalizer de Denzel Washington, que es así, es un peliculón de todas, de todas, todas, vaya bueno, vamos con la cuota de cadena por día Antena 3 La ruleta de la suerte 15,6 la película del 1 fue lo más visto de la 1, 14,8 lo más visto de Tele 5 fue Socialite by Casa Mariposa 13,1 y el informativo más visto Antena 3, una vez más, ¿no? el minuto de oro para la película de la semana a la 1 a las 11.19 con 2.241.000 espectadores y en ese momento había congregada un 18,8% de cuota de pantalla con una simple película en Televisión Española ¿vale? no es lo lógico pero bueno, vamos con las cadenas en el día de ayer Antena 3, 11,7 por encima están las temáticas de pago y segunda opción de la noche fue de la noche, no, del día, perdón fue Tele 5, 10,9 es decir, que esto sigue agrandando la diferencia mensual que estamos hablando de Antena 3, un 14% y Tele 5, un 11,5 este mes este mes va la diferencia aún mayor que la anterior o sea, de una forma abismal, ¿no? y la 1, pues bueno, como veis, 8,5 cada vez más hundida incluso, bueno, teniendo esta pequeña suerte, ¿no? del Prime Time con esa película que hizo el 14,8% 2.002.000 espectadores y luego que emitieron otra película El Último Golpe 10,8 769.000 espectadores no está nada mal una película que ha empezado a las 12 de la noche y que tenga casi, casi 800.000 espectadores siendo además Televisión Española pero claro, es lo que decimos muchas veces, ¿no? el arrastre el arrastre de venir de una película de acción a poner otra del mismo estilo y evidentemente, ¿por qué vas a la audiencia? bueno, pues a partir de las 12, como entendréis y entre que tienen que madrugar muchas personas y tal pues van cayendo, van cayendo, ¿no? y cada vez pues hay menos espectadores en el Late Night que casi, casi podríamos decir que esa película a la mitad era Late Night podríamos decir, ¿no? bueno, segunda opción de la noche Secretos de Familia 14,2 y un millón y medio y en tercera posición Pesadilla en el Paraíso que no solo nos levanta a cabeza 10,8 y un millón 21.000 espectadores sino que sinceramente no sé cómo no lo cancelan ya es decir hubo una temporada que lo estaban cancelando que era expulsiones dobles y ahora incluso metieron por último ya para revitalizar un poquito el reality que sí que es verdad que que lo que es el reality en sí pues lo pensaron bien, ¿no? vamos a meter el ex de tal el ex de cuál y a ver si es así levantamos un poco las audiencias, ¿no? pero bueno al final no está funcionando desde luego a ver si está claro que no está funcionando pese al, bueno al tema que hay entre entre algunos de los concursantes que, bueno que están siendo infieles y en plató pues está allí Pablo Stacy está ahí con Dani ha entrado Bea está Manuel de la Isla de las Tentaciones en fin, ni aún así ni aún así está levantando cabeza, ¿no? bueno, vamos con el late night que como siempre os digo es que el late night lo ve poca gente, ¿no? de hecho si veis ya a estos horarios a partir de 12 12 y media la gente pues pues se va yendo a la cama descansar, ¿no? tele 5 si es la primera opción con Got Talent España Casino Grand Madrid online show segunda opción para secreto de familia Antena 3 todo esto me imagino que es repetido evidentemente, ¿no? y ya luego pues una tercera película en la 1 después de las dos primeras y bueno ahí en tercera posición, ¿no? vamos con la sobremesa vamos con la sobremesa que sé que os interesa mucho bueno, como sabéis Antena 3 normalmente los domingos pues se emite 3 películas pero esto ya es desde hace muchísimos años es toda la tarde de película y bueno en su bueno lo que es el liderazgo pues lo tendría Antena 3 en la sobremesa multicine unidos por el destino del año 2015 11,6% 1.246.000 espectadores el multicine 2 mi mejor deseo para navidad 11,4 manteniendo casi casi la misma cuota de pantalla y baja un poco de espectadores 1.193.000 y la tercera película Un ángel caído del cielo 10,2 1.290.000 suma un poco de espectadores pero baja el rango de cuota de pantalla bueno esto coincide estas tres películas prácticamente coinciden con fiestas que duran 5 horas creo 11,7% 1.315.000 que aunque veáis que tiene más espectadores vale pero cuando ponen Antena 3 la primera es porque en cómputo general en cómputo general tiene tanto mejor cuota de pantalla como mayores espectadores porque si no pues evidentemente estaría Telecinco la primera ¿no? y la 1 pues bueno la tenemos ahí en tercera posición como de costumbre normalmente en la sobremesa de la tarde con audiencias pues muy muy bajas ¿no? lo máximo que han llegado a tener sesión de tarde 10,3 y 1.109.000 y ya luego el resto quitando aquí la tierra que gusta mucho y es al final de la tarde el resto está por debajo de 900.000 espectadores ¿no? con lo cual hace bastante complicado que bueno que puedan hacer algo ¿no? bueno amigos hasta aquí las audiencias Pesadilla en el paraíso sigue decayendo sigue a la baja tercera opción de la noche ya incluso por detrás de Televisión Española y no por Masterchef sino en este caso estamos hablando de por una película que insisto las películas tienen lo que tienen las películas son que oye si es una película que gusta esta semana se verá y si la semana que viene pones una película que no gusta al público mayoritariamente pues tendrán malos datos de audiencia ¿no? una película nunca te puedo asegurar ni buena ni mala visita siempre y cuando siempre y cuando pues esté bien elegida ¿no? es decir es lo que hay bueno amigos dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 Un saludo